Este va a las vacaciones, queda la casa deshabitada, a lo mejor le encargas a algún vecino que la cuide y demás, pero están ahí a la orden del día. Al acecho. Y tenés que volver. Pasó, estoy en barrio Parque Vélez Árfiel, se fueron a Villa Gesell y tuvieron que volver porque... Porque eso de encima, te cortan las vacaciones. Te arruinan las vacaciones, sí. Además del daño que provocan en la casa en sí. Veamos. Néstor, ¿cómo estás? Buenas. Hola, Néstor. No sé si buenas noches o buenas tardes todavía. Jorge Lalo, ¿cómo les va? Jorge Lalo, digo yo. Jorge Lalo. Es lo mismo, Lalo, Laura. Lalo, Lala. Todo empieza con Lala. El parecido. El último rayito de luz que nos queda natural. Bueno, un poco lo adelantaban ustedes. La verdad, ansiaron estas vacaciones, lo desearon durante todo el año, Pablo, Natalia, sus dos pequeños hijitos, se fueron a Villa Gesell. Y cuando habían pasado apenas cinco días, estaban a punto de desayunar esa mañana, le avisa a un vecino que habían entrado y le habían sacado la moto. Y ahí empezó la tragedia de pensar lo que podía haber sucedido. Cuando llegaron los suegros, se dieron cuenta con que en realidad le habían desvalijado la casa. No solamente le sacaron la moto y le abrieron el garage. Aparentemente, el miércoles pasado a la noche, en plena lluvia, tormenta en Córdoba, los delincuentes, no se sabe cuántos, uno, dos, pisaron. Acá están las marcas de las zapatillas todavía del barro que quedó en las rejas del frente. Y se treparon al techo y entraron por la parte trasera. Y les quiero mostrar también el nivel de locura en que se vive acá en barrio Colinas de Vélez Árfiel. Porque este vecino acá al lado tiene tres perros dogo en el techo. Y aparentemente los perros estaban enjaulados esa noche porque si no hubieran atacado a los delincuentes al ver una figura sospechosa subirse al techo. Bueno, pero fíjense cómo se vive. Ya no alcanzan las alarmas, las rejas, los perros arriba del techo y los vecinos que están absolutamente indignados. Voy a hablar primero con Pablo y Natalia, que son los dueños de la casa. Natalia, es casi una formalidad decirte buenas tardes porque frustrar las vacaciones que tanto ansiaron y venir a encontrar la casa desmantelada. ¿Cómo estás? Exactamente, sí. Llegué a mi casa y tenía toda la casa revuelta. Me habían sacado prácticamente todo. Los televisores, computadoras, cámara de foto, la play de mis hijos, juguete, de todo. Todo, todo, la planchita del pelo, secador de pelo. Con la impunidad que sacaban las colchas y las ponían acá en la vereda. Sí, los vecinos me avisan de que estaban las colchas y en el patio también tenía tiradas colchas y sábana con la que envolvían las cosas y les iban tapando porque llovía. Entonces, las cubrían con eso y alguien las receptaba de este lado y se las llevaban. Pablo, estaban esa mañana a punto de desayunar en Gessel y llega el llamado, el menos esperado, por cierto. El menos esperado, sí, sí, sí. Me avisan eso de que abrieron el portón y, bueno, que se habían llevado la moto y me fijo rápidamente en una camarita de seguridad chiquita que tenía adentro y había dos personas que habían entrado. Y ahí, bueno, ya lo peor, lo peor. Revisamos mis suegros, al rato estaban acá y nos contaron todo, que habían revuelto todo, que habían dado vuelta la casa pata para arriba, pata para arriba mal, mal, mal. Se dieron el lujo, por llamarlo de alguna manera, de hasta vaciarle la heladera y tomar la cerveza que tenían, Natalia. La cerveza tirada ahí en la ropa de una de las habitaciones, dejaron otra que se ve que se les calentó y ya no le querían más, las dejaron ahí encerradas. Mis medicamentos, diabéticas, uso insulina, tos tirados en la cocina, lo cual se vencieron, obviamente. Necesita refrigeración, no sabemos cuántas horas estuvieron ahí tirados. La heladera estaba abierta de par en par. Decía yo que no lo frenan las rejas, no lo frenan las alarmas, hay perros en los techos. ¿Cómo se puede vivir así? La verdad que tenemos mucho miedo hoy en día, la verdad que quedamos muy mal los niños, mucho miedo, mucho miedo a los niños. Claro, me decías que tus hijos no duermen, están con las psicosis, que la otra noche te vieron a vos y se asustaron. Se asustaron como pensando que había entrado alguien, estamos todos con eso, con ese pensamiento. La noche vomita a la hora de tener que irse a dormir, no quiere irse a dormir. Llega la noche y entra en pánico y sostener todo eso, tenés que reconstruir todo eso para que ellos tratan de salvarlo de esta locura porque son niños de 6, 7 años. Bueno, quiero terminar con el referente del centro vecinal porque fíjense usted acá que mientras estábamos nosotros esperando para salir a la calle se empezaron a juntar los vecinos. Las historias son más o menos parecidas, reiteradas, que asaltaron a una señora embarazada acá a la vuelta, que reventaron la casa de otra vecina en la otra cuadra. Todo muy parecido, César. Y esta locura, decíamos recién fuera de cámara, indudablemente, para quienes vayan a gobernarnos de acá al futuro o los actuales, esto tiene que aparecer como en el primer lugar de la agenda resolver. Sí, buenas tardes. Casualmente hace dos semanas tuvimos inauguración de toda la luminaria LED del barrio. Uno, como parte nueva de gestión de este centro vecinal, también ya, esto es moneda corriente, estamos cansados a los jueces, a la justicia, a los gobernadores, a los políticos. Estamos hartos de que nos roben, nos violen y nos maten. ¿Hasta cuándo van a ser hoy sordos? Por ahí nos quejamos de la policía, pero la policía, más allá de que tenga la misma voluntad que nosotros los vecinos, de agarrar a los delincuentes y pegarle unos chirlos, hablando vulgarmente, el juez y los abogados tienen que hacerse cargo y sentenciar a todos los delincuentes. No puede ser que la parte judicial sean solidarios con el delito, porque conviven con el delincuente. Estamos hartos. ¿Qué más quiere que hagamos? Gracias, César. Bueno, ahí está un poco, me parece que es la síntesis perfecta de lo que está pasando. En este barrio, Colina de Vélez Árfil, pero en cada uno de los barrios donde vamos, Parque Vélez Árfil, los barrios aledaños, ya no queda prácticamente zona en Córdoba que no sea catalogada como roja o cuasi roja, donde no se puede andar tranquilamente, caminar en la calle con un celular, con un bolso, con una mochila, porque te arrebatan y te puede costar la vida eso. Siguen ustedes, por favor.